Con la segunda feria La Pesca Ilegal No Me Da Igual, realizada el día sábado en el Centro Cultural Coyhaique, pescadores artesanales, industriales, empresas e instituciones públicas y de la academia reafirmaron el llamado conjunto al consumo responsable de recursos del mar por parte de la comunidad. El director regional de Corfo, Enrique Garín López, recordó que en lo económico y social el sector pesquero es estratégico para el gobierno, considerando que el área litoral e insular de la región depende altamente de esta actividad, con un 20% de la población directamente ligada al mar en 19 caletas y alrededor de 6.000 empleos entre el sector artesanal e industrial. Hay que tomar conciencia de que el apoyar la pesca ilegal es también estar en contra de los pescadores artesanales, es estar en contra del emprendimiento y el empleo formal, es estar en contra de entregar un producto saludable inocuo a nuestras familias y el apoyar la pesca ilegal es estar en contra del cuidado de nuestros recursos naturales. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos transformemos en embajadores del mar y podamos decir firmemente que la pesca ilegal no nos da igual. En el marco de la feria, la directora nacional de Cernapesca, Alicia Gallardo, encabezó la entrega del denominado sello azul que otorga la institución a personas naturales y jurídicas comprometidas con la comercialización de recursos de origen legal con el objetivo de hacer partícipe a toda la comunidad en el cuidado y conservación de los recursos hidrobiológicos. Esta felicitación es un orgullo poder estar en esta feria, primero porque involucra a los consumidores y a la población en general a consumir un producto muy sano, muy saludable, que tiene múltiples propiedades y segundo a incorporar el concepto de consumo legal. Para nosotros es muy importante y no es una cuestión solo de forma, sino que va relacionado con que estamos cuidando los recursos, estamos sembrando para nuestro futuro. La distinción fue entregada a los restaurantes Latitud 45 Sur, el Mesón del Apatico y Gastronomía Patagonia y a la sala de venta de Frío Sur, Coyaque, lugares donde se pueden degustar y adquirir productos del mar con su debida trazabilidad y comprado directamente a pescadores artesanales de la región de Aysén que trabajan legalmente.